¡Vamos! ¿Ahora qué te pasa? ¡Esta película es muy tonta y me rehuso a rentarla! ¡Pues no la rentes y vete! ¡No, no puedo! ¡Se lo prometí a mi hermana! ¡Dámela! ¡Tienes razón! ¡Es tan mala que cada átomo de mi cuerpo se niega a pagar por verla! ¡No creo que sea tan mala! ¡Un cuento de panes! ¡Guau! ¿Voy a rentarla por ustedes o estaremos aquí todo el día? Una hora después ¡Vámonos! ¡Ya es muy tarde! ¡Ay, Diego! ¡Nos hará ese gesto cuando lleguemos! ¿Cuál? ¿Este? ¡No! ¡Ese es el silencio furioso! ¡Arael! ¡Sé que me decepcionaron! ¡Oh! ¡Ese es! ¡Pero no olvides mover la cabeza! ¡Puedo soportarlo! ¡Mientras después no haga él! ¡No significas nada para mí!